Siento que hay un amor y no hay nada en mí que haga cambiar Lo que siento por ti, abre tu alma y deja entrar este amor que siento yo No me dejes en ti Siento que muero cuando no estás junto a mi amor, vivo un segundo sin desearte Sueño despierto cada instante, solo vivo en mí, soy el aire que respira suerte de ver No me dejes en ti Siento que muero cuando no estás junto a mi amor, vivo un segundo sin desearte Sueño despierto cada instante, solo vivo en mí, soy el aire que respira suerte de ver Siento que te amo y no hay nada en mí que haga cambiar Lo que siento por ti No me condenes a vivir sin 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 ti